Vamos con la síntesis de nuestro medicamento. Aquí tenemos los reactivos. Tenemos que añadirle el disolvente para que puedan reaccionar. En este caso son 100 mililitros de agua. Los medimos con esta ruleta de aquí. Y cuando ya tenemos los 100 mililitros, los añadimos en el balón. Eso es. Necesitaremos que esta reacción se produzca a 120 metros centígrados. Por eso, bajamos el balón hasta el baño. Que se calienta a 120 grados en esta manta calefactora. Además, ponemos agitación magnética. Este imán de aquí gira. Los reactivos empiezan a interaccionar para dar lugar a los productos. Esto, a 120 grados, el agua se evaporaría. Perderíamos nuestro disolvente. Por eso tenemos esta maravilla de aquí. Es un condensador. Los vapores de agua pasan por aquí y se van enfriando gracias a este sistema por el que va corriendo el agua. Y va bajando la temperatura. El agua condensa de nuevo y cae. Así puede estar las 12 horas que tiene que estar esta reacción química. Así que lo dejamos aquí trabajando. Y yo vuelvo mañana. ¡Gracias!